¡Vaya Santiago! Santiago, hoy en el barrio, allá en La Habana, se quita la tropical, aparece un contrabajo, un bongo rompe a sonar, un trompetista de calle, un 3-0 y un timbal, y justo lo que faltaba, un cubano pa' cantar. Santiago, Santiago, este son el pa' Santiago, 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 yo lo traje bien de ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! Sembré este sol en Santiago, me lo traje conmigo, guardado en algún bolsillo, para cantarlo en La Habana. ¡La, la, 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 la! Yo fui a Santiago, señores, y camino de La Habana, mi musa saltó a cantar, con alma de matamoros, de saquito y de cuní. Fui de enramada hasta el cobre, pasé en tus calles, Santiago, y cuando no lo esperaba, este son rompe a sonar. Santiago, Santiago, este son el pa' Santiago, 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 un son pa' ti, pa' ti. Santiago tiene señores, alma, corazón y vida, cuna grande de soneros, que han cantado al mundo entero. Santiago, Santiago, este son el pa' Santiago, 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 un son pa' ti, pa' ti. Desde la sierra hasta el llano, desde la sierra hasta el llano, por las venas santiagueras, corre el son pa' que no muera, este hechizo del cubano. Santiago, Santiago, este son el pa' Santiago, Santiago, un son pa' ti, pa' ti. Canto el son porque lo quiero, canto el son porque me va, te lo canto ahora Santiago, te lo canto de verdad. Santiago, Santiago, este son el pa' Santiago, Santiago, un son pa' ti. ¡Mambo! 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 Mañana salgo temprano Ya me voy, pa' Santiago ya me voy Hoy con todos mis amigos, si es que muero por el son Santiago tierra caliente, Santiago mi corazón Te me has metido en la mente y es por eso esta canción Santiago tiene su encanto, yo sé que tiene su H Mañana salgo compadre, pa' Santiago ya miré Lo dijo Carlos en ballet, para cantar el son Hay que llevarlo en el corazón Ya me voy, pa' Santiago ya me voy Inventaron el son Tengo que llevarlo en el corazón Tengo que llevarlo en el corazón Tengo que llevarlo en el corazón Gracias.